¡Ay, el trifachito no tiene ideas! Pues sí que tenemos, sí que tenemos ideas, ¿entiendes? Tenemos ideas de economía, grandes ideas que no solo sabemos hablar de la ruptura de España y de cosas de fichaje No, 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 no sabemos hablar de un montón de cosas y de economía, tenemos grandes ideas, como por ejemplo bajar los impuestos, bajar los impuestos para que todos vivamos mejor. Ya, pero es que con los impuestos se paga el estado de bienestar, la educación, la cultura los hospitales... No, pues nosotros vamos a bajar los impuestos y va a haber más privatizaciones pero que no lo vamos a decir, ¿vale? Porque claro, es que si no, no nos salen las cuentas lo que vamos a hacer es bajar también el impuesto a las sociedades de las súper mega grandes empresas porque así, claro, pues que cuando las empresas tienen más dinero, invierten. Ya, pero eso es mentira, o sea, las grandes inversiones se dan cuando la pasta va a la masa salarial y no a los dividendos, que ahí no invierten está estudiado, está más estudiado que el TVO. Quédate igual, para base de repetirlo, pues cambia la cosa, ¿no? Eso es de locos, buscar un resultado diferente haciendo lo mismo es un poco de locos. Bueno, da igual, pues entonces lo que haremos es hacer muchas radiales para que la gente entre bien al centro de las ciudades. Ya, pero es que hay 800.000 personas que mueren al año en la Unión Europea por culpa de contaminación. ¿Qué contaminación? Ni qué contaminación. Hombre, por favor. Y no vamos a poner puertas al campo porque los alquileres tienen que subir, si se pagan es porque la gente tiene dinero para pagarlos. Ya, pero esa es especulación de los fondos de inversión. Bueno, da igual, es que estáis de un pejillero, de verdad. No hay que ayudar a las personas mayores de 52 años que se busquen la vida porque el mercado es el mercado y no hay que derogar la reforma laboral porque la reforma laboral lo que ha hecho es flexibilizar el mercado de trabajo. Ya, pero eso es una puta mierda porque lo que hizo fue que bajara los salarios y entonces que el consumo no tire de la economía habiendo habido una bajada de la demanda internacional que fue lo que bajaba el PIB de la desaceleración. No, la desaceleración es culpa de Pedro Sánchez. ¿Vale? Y ya está. No, pero es que bueno, de hecho, el segundo semestre de 2018 fue mejor que el de primero de 2018. ¿Ya? ¿Quién estaba en el primero de 2018? Pedro Sánchez. No, estaba Rajoy. ¿Eh? Malta sea. Bueno, da igual, pero es que ellos no lo han hecho bien porque la prima de riesgo, la prima de riesgo se ha disparado ahí a tope. No, eso es mentira, no se ha disparado. Ya, pero ya no se crean tantas empresas. No, es mentira. Comparando con el periodo del mismo año anterior se han creado unas pocas más. Bueno, da igual, pero estamos muy endeudados. No, eso es mentira. Vamos a cumplir lo que se acordó para 2019. Bueno, pues no se puede subir el salario porque es un veinte y pico por cien y eso nunca se ha visto y va a explotar el planeta. No, eso no es verdad. Eso no es verdad. De hecho, crea más puestos de trabajo y crea más riqueza y más consumo y tal. Bueno, da igual. Nosotros no debatimos sobre esas cosas porque tenemos clarísimo que hay que bajar los impuestos. Luego lo subimos, sobre todo el IVA, ¿vale? Que es el más regresivo, que es el que más jode a la gente clase obrera, ¿vale? Y ya está. El único debate que tenemos en la derecha es, ¿queremos la España de 1936 o la del 39? Y ya está. Todo lo demás, cohesión.